Bueno, si lo recibió en Navidad o en las fiestas de fin de año, el Buró de Mejores Negocios urge usar las tarjetas de regalo para que no las pierda ni tampoco las olvida. De hecho, la Federación Nacional de Minoristas calcula que se gastaron cerca de 30 mil millones de dólares en este tipo de tarjetas o certificados de regalo en el año 2023. Precisamente para saber más acerca de este tema, nos enlazamos en vivo y en directo con Pierre Droida, quien es jefe de gabinete y vicepresidente de participación empresarial del Buró de Mejores Negocios. Primero que nada, Pierre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y cuéntanos por qué la importancia de emitir este tipo de advertencia o alerta. Sí, porque muchas personas cuando reciben una tarjeta de regalo se olvidan de usarlo y solo tienen un tiempo finito para usarlo. Tiene lo mínimo cinco años, pero muchas veces depende en la compañía que usted recibe la tarjeta de regalo. Y también hay estafadores que ahora están diciendo que son sitios donde usted puede chequear a consultar cuánto tiene en dinero en su tarjeta, pero esos no son legítimos. Nosotros estamos tratando de decir al público que tenga cuidado en esas maneras y no registrar esa tarjeta con unos sitios de web que no conocen, pero los consumidores muchas veces también reciben la tarjeta y no hacen nada con la tarjeta y eventualmente va a tener chance de perder ese dinero. Oye, Pierre, precisamente te quería preguntar acerca de eso. De repente muchos padres que nos escuchan están ocupados con el trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y se nos olvida que tenemos las tarjetas. ¿Qué pasa si se expiran? ¿Hay forma de recuperar ese dinero? Tiene que contactar a cada vendedor de la tarjeta, asegurar si puedan hacer válido, pero tiene riesgo de perderlo si no usa entre lo mínimo de cinco años, que es lo que legalmente, pero también hay chances si una compañía después puede irse en Bacarrota o puede cerrar su negocio. Pero en vez de perderlo, trate de usarlo lo más pronto posible. A gastar se ha dicho, Pierre. Y bueno, ya para terminar, ¿qué recomendaciones, qué consejo nos puedes dar en caso de que alguien está escuchando y tenga las tarjetas? ¿Qué consejo les puedes dar? Lo más importante, si recibe una tarjeta, trate de usarlo lo más pronto posible. Si quiere verificar cuánto hay en la tarjeta, llame a la compañía original o si la tarjeta tiene un número, llámele al directo, trate de estar pendiente de si recibe un e-mail o un correo electrónico que dice podemos verificar. No verifique con ellos porque hay chances que puede ser una estafa. La verdad, muy importante estar al tanto de esos mensajes sospechosos porque puede ser un fraude. Así que, Pierre, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y muy feliz tarde. Gracias a usted también. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. Gracias.